Bienvenidos al avance del capítulo final de la segunda temporada del gallo de oro. Secundino tiene unos documentos en sus manos y por lo visto no está muy contento con lo redactado en el documento. Enseguida aparece Pinzón y se pone cómodo mientras le propone una tregua en la cual ambos apuestan sus terrenos. La propuesta consiste en que la persona que pierda deberá vender sus tierras, pero para Secundino eso no es un trato justo ya que sus tierras tienen un costo elevado. Pinzón protesta también ya que las tierras no pueden valer más al no tener trabajadores ni agua. A pesar de esos motivos Secundino busca muchos pretextos y se excusa con luz a Adriana, pero para él no es ningún impedimento así que le deja claro que espera una respuesta el día de mañana ya que debe informarle a Sebastián lo antes posible. De forma resignada deja claro que solo espera que le paguen la cantidad que el documento dice. Secundino puede notarlo y se pone cómodo. Asiente nuevamente diciendo que está conforme ya que de esa manera Bernarda y Pinzón quedan aseguradas de por vida. Secundino se interesa por su futuro y le pregunta a él qué ha pensado. Pinzón responde que se dedicará a los gallos como siempre lo ha hecho y espera contar con el apoyo de él. Sin embargo Secundino le deja claro que para ser un gallero hay que tener dinero, pero eso para Pinzón no es ningún impedimento ya que durante muchos años ha sido pobre y siempre ha salido adelante. Con esa respuesta Secundino se pone de pie para entregarle las escrituras de la hacienda a Pinzón. Él la recibe y al hacer eso Secundino se da la media vuelta. La caponera se encuentra en la casa tocando el piano, pero su semblante no es el mejor ya que puede apreciar algo triste. Secundino se acerca a ella y le pregunta por qué ha dejado de tocar. Ella responde a la pregunta mientras se toma un tequila y allí se abre paso a una plática. Secundino le cuenta la historia de su vida en la cual no vieron cosas tan felices ya que se enamoró de una mujer prohibida. En ese amor le pidió a aquella mujer que se fuera con él, sin embargo la respuesta de la mujer no fue la mejor ya que le pidió que se olvidara de ella. Mientras relata la historia menciona el nombre de la mujer la cual lleva por nombre Eduvige. La caponera queda sorprendida y Secundino continúa relatando, mientras él confiesa que se encuentra arrepentido por todo lo que sucedió hace años. La caponera toma otro trago de tequila. Al terminar de contar su historia le da un consejo a ella para que no repita su mismo error. La caponera se queda callada y lo que hace es tomar otro trago de tequila. Por otro lado el padre ha entrado a la habitación de ambas jóvenes con ayuda de una de las madres. Sin tanta demora el padre se pone cómodo y habla con ambas jóvenes para preguntarle si están seguras de lo que pretende hacer. Ellas confirman que han tomado una decisión y que no hay marcha atrás. El padre recuerda cuáles son las condiciones y ellas aceptan. Luego de eso hace una plegaria al cielo y se pone de pie. Se despide de ambas jóvenes y con ayuda de la madre sale de la habitación. Pinzón se encuentra a solas y observa a los gallos. La caponera entra al lugar sin emitir ni un solo sonido pero Pinzón logra darse cuenta así que se gira. La caponera entra cuidadosamente y coloca dos copas sobre la mesa. Luego de eso se pone cómoda y sirve dos tragos pero aún no dice ni una sola palabra. Dionisio decide sentarse para acompañarla y ambos se toman un trago. La caponera inicia la conversación recordando viejos tiempos. Ambos tienen un semblante un poco nostálgico. La caponera decide contarle que Secundino le ha comentado que quiere vender sus tierras y desea conocer cuál es el motivo. Dionisio responde con un tono triste. Le cuenta que siempre quiso ser un hacendado, el más importante de todos. Hace una pausa y se toma un trago. Retoma su historia y dice que pensó que con el tiempo sería una persona feliz pero es algo que no sucedió. En ese momento la caponera hace un comentario respecto a lo que él ha dicho. Dionisio agacha la cabeza y continúa hablando. En ese momento él no puede evitar ponerse sentimental y comienza a llorar. Le pide perdón a ella por hacerle daño y ocasionar que perdiera su voz. Él está bastante afectado y alza sus manos para tapar su rostro. En vista de eso la caponera decide responder y le dice que nada ha sido su culpa ya que ella tuvo la responsabilidad de tomar decisiones que la llevaron a ese camino. En ese momento ella también se coloca a llorar y lamenta haber causado tanto daño. Sin embargo él considera que ella no le causó daño a nadie pero la caponera sabe que no es así. En ese momento extiende su mano y la coloca sobre la pierna de Dionisio. Le pide perdón por haberle hecho daño a la persona que más ha amado. Él se siente gratificado con sus palabras y coloca su mano en el rostro de ella para decirle que también la ama. Es allí cuando ambos no pueden evitar darse un beso. Luego de ese momento la caponera un poco más motivada decide poner un alto en la decisión que Dionisio ha tomado ya que él no puede renunciar ni a ella ni a su casa porque se lo ha ganado a pulso. Por lo visto el semblante de Dionisio ha cambiado de la misma manera que el de la caponera así que vuelve a darse un beso con ella apoyando las palabras que ha dicho. Luego de tanta oscuridad y episodios de lamentos ellos están felices y se lo demuestran con besos y abrazos. Ahora la caponera da una caminata por la hacienda con la pinzona. En esa caminata le brinda un consejo mientras le cuenta una historia ya que el objetivo es que su hija no cometa los mismos errores de cuando ella era joven. Para pinzona es gratificante escuchar esas palabras de su madre ya que eso significa que se encuentra bien con Dionisio. La caponera asiente para confirmar lo que la pinzona ha dicho. Luego en medio de la caminata se detienen y la caponera retira de su cuello un collar el cual coloca en el cuello de la pinzona. El collar pertenecía a la madre de la caponera y ha sido momento de que la pinzona lo lleve con ella. La pinzona sonríe y le agradece a su madre por el gesto que ha tenido ya que conoce el valor sentimental que tiene para ella. Ahora la toma de las manos porque debe despedirse ya que pronto llegará un amigo con el cual debe irse. La caponera acomoda la balaca que la pinzona lleva puesta y le pregunta cuándo hablará de Jesús. La pinzona responde que en la noche le comentará a su padre y se despide con un beso de ella. Gudencio revisa unos documentos y exclama que no puede creer que le estén haciendo caso a Benavides. En ese momento se toma un trago mientras escucha lo que Sebastián está diciendo ya que no cree que estén haciendo caso sino haciendo lo que más le conviene. Gudencio quiere asegurarse de que deban quedarse con todo y le entrega los documentos a Sebastián. Él se pone de pie para recibírselos y ambos hacen un brindis. La misa ha empezado y a la iglesia entran las dos jóvenes con las cuales el padre habló. La madre entra en compañía y dan inicio a la misa. Lo primero que hacen es persignarse y de esa manera la madre anuncia ante todos que las jóvenes van a confesar sus pecados. Al decir esas palabras acomoda a las jóvenes y les da el espacio para que puedan hablar. Sin tanta demora ambas jóvenes inician diciendo que amar no es un pecado y si eso implica recibir una penitencia están dispuestas a aceptarla. Para todos y para el padre es bastante sorpresivo sus palabras ya que no esperaban que algo así sucediera. Para la tranquilidad del pueblo y de todos las jóvenes han decidido marcharse así que intentan salir del lugar pero una de las personas que se encuentra en la iglesia se pone de pie en frente de ellas causando temor ya que sostiene un machete. Pero su participación no tiene mucha permanencia ya que aparece Remigio poniendo orden al lugar y muestra su pistola para que el hombre pueda sentarse. El padre no entiende que está sucediendo así que pregunta quiénes son esas personas. Remigio le contesta y da la media vuelta con las jóvenes. Por otro lado el público se pone de pie conmocionado con lo que ha sucedido. Jesús y la pinzona dan una caminata por la finca. En ese espacio ambos van platicando pero Jesús puede apreciarse nervioso. En ese momento escuchan el sonido de un caballo y ambos se detienen. La pinzona no está entendiendo lo que está sucediendo. El caballo cada vez se acerca más y pueden ver a la persona que lo monta. Esa persona es Lorenzo quien baja del caballo al llegar al lugar en donde se encuentran ellos. Jesús se encuentra adelante y le pregunta al hombre que hace en el lugar. Lorenzo no responde a su pregunta y hace otra ya que quiere saber quién es la joven. Jesús la presenta como la pinzona y Lorenzo le da la bienvenida diciendo que tenía muchas ganas de conocerla. En ese momento Lorenzo quiere que ella lo acompañe. Pero Jesús no está dispuesto a que la persona se marche con Lorenzo. Así que desafía a su patrón sosteniendo lo fuerte de las manos y le pide a la pinzona que salga corriendo del lugar. Ella por un momento no sabe qué hacer pero reacciona rápidamente y sale corriendo. Jesús cae al suelo y Lorenzo saca su pistola con la cual le apunta pero afortunadamente no le hace nada. Se da la media vuelta y Jesús le pide que deje en paz a la pinzona. A Lorenzo no le agrada para nada que lo haya desafiado y lo compara con Remigio lleno de enojo. Apunta nuevamente con su arma pero esta vez sí le da un disparo dejándolo muerto con el impacto. La pinzona escucha el fuerte sonido y se asusta. Desafortunadamente para ella en medio del camino se encuentra con uno de los empleados de Lorenzo quien le obstaculiza el camino. Lorenzo sube a su caballo y anda nuevamente mientras que Jesús queda tirado en el piso inconsciente con un disparo en su estómago. Justina y su novia se han ido en la camioneta con las personas que la han rescatado. En ese momento todos celebran ya que podrán huir del lugar. Pero Justina recuerda que la caponera se suponía que iba a huir con ellas pero desafortunadamente no recibe muy buenas noticias. Lorenzo atrapa a la pinzona y la lleva a un cuarto que se encuentra dentro de la finca. Él no tiene ni un poco de delicadeza ya que le da una fuerte cachetada a la pinzona ocasionando que sangre. A ella no le importan los golpes y solo quiere saber de Jesús. Lorenzo se acerca poco a poco y se queda observándola para luego decirle que se parece mucho a la caponera. La joven se encuentra asustada pero sabe quién es Lorenzo ya que su madre le habló de él. Lorenzo continúa estando cada vez más cerca y la pinzona para defenderse decide morderle el brazo pero no sale bien librada ya que el hombre en reacción al dolor la golpea fuertemente y la deja inconsciente. La pinzona cae sobre la cama y Lorenzo la ata de las manos. Luego la acomoda bien y se sienta a su lado. Le quita la cinta que trae en la cabeza para limpiar su boca y al darse cuenta del collar que trae puesto lo arrebata de su cuello. A la finca llega el presidente municipal junto con Sebastián y su hermano. El presidente municipal se baja de la camioneta y entra al lugar mientras que Sebastián y Budencio se quedan en el coche platicando acerca de sus planes. Al dejar algunos temas claros bajan de la camioneta y entran al lugar. Lorenzo se encuentra platicando con uno de sus cómplices mientras sostiene la banda y el collar que traía la pinzona. La joven se levanta y comienza a pedir ayuda. Lorenzo termina de tomar el trago y se pone de pie indicándole al hombre que debería quedarse al pendiente de la pinzona ya que él tiene algunos asuntos que atender. Dionisio llega a la sala en donde todos se encuentran reunidos y da inicio a leer el juicio. Rápidamente se colocan los documentos sobre la mesa en los cuales tanto Dionisio como Sebastián tendrán que firmar. Ahora Secundino pasa a firmar como testigo de lo que sucederá en ese momento. Con los papeles en regla se da inicio a lo que será un juego de cartas pero antes Sebastián se toma un trago. Antes de que inicie aparece la caponera y da las buenas tardes a todos. Para Sebastián es una sorpresa verla ya que no pensó que habría esternos participando. Ella deja claro que es la dueña del lugar y tiene todo el derecho de estar presente. Budencio da una disculpa en nombre de su hermano y dice que se encuentra nervioso. La caponera acepta la disculpa y sin tanto preámbulos inicia el juego. La pinzona continúa bastante asustada y jamás se imaginará que por esa puerta entrará Jesús quien está bastante mal herido. Él le pide disculpas por lo que había hecho y como puede ayuda a la pinzona a soltarse de las manos. Jesús está bastante mal y por poco se cae pero con ayuda de la pinzona sale del lugar. El juego de cartas ha dado inicio y quien ha ganado la primera ronda es Dionisio Pinzón. A Sebastián realmente no le agrada pero todavía quedan cuatro rondas. La caponera se acerca a Dionisio para servirle un trago especial ya que el momento lo amerita. Luego de eso le da un beso delante de todos y se da inicio a la segunda partida. Por otro lado la caponera se encuentra en el despacho y ha tomado una botella de alcohol que está en el lugar. Desvía su mirada y toma un CD para colocarlo a sonar. La música que suena desde su autoría es nostálgica así que se sirve un trago y se sienta para disfrutar de la canción. En la zona de juego las cartas son reveladas y esta vez gana nuevamente Dionisio Pinzón. Sebastián no está a gusto así que pide otro tequila. La pinzona se encuentra huyendo del lugar y ayuda a Jesús a caminar. Pero él no tiene mucha fuerza así que cae al suelo. La pinzona lo deja tirado en el lugar mientras va por ayuda ya que él no puede continuar el camino. El disco termina y en ese instante aparece Lorenzo quien le apunta con un arma a la caponera. Mientras ella está sentada en la silla. La caponera al escuchar su voz abre los ojos llenos de asombro. Sin dudarlo se pone de pie y lo mira bastante aterrada. Lorenzo continúa sosteniendo su arma y le apunta a la caponera. Ella quiere saber qué está sucediendo ya que se supone que Lorenzo se encontraba muerto porque ella lo había matado. Sin embargo Lorenzo no responde a su pregunta ya que también está asombrado por escucharla hablar de esa manera. A causa del asombro baja su arma y le pregunta a ella qué le ha sucedido a su voz. Mientras tanto en la sala del lugar se encuentran jugando la tercera partida de cartas. Lorenzo le dice unas palabras a la caponera ya que durante muchos años ella ha sido el amor de su vida. Pero al mismo tiempo su perdición. La pinzona corre con todas sus fuerzas para encontrar ayuda. Al parecer Dionisio ha ganado la tercera ronda. Lorenzo se encuentra frente a frente con la caponera y quiere saber por qué ella decidió cambiarlo. La caponera responde a su pregunta diciendo que se enamoró. Lorenzo coloca su mano en el rostro de ella y con engaños la aprieta fuertemente para luego apuñalarla en su abdomen. Desafortunadamente para Pinzón la tercera partida la ha ganado Sebastián. Él se coloca contento y toma un trago de tequila para celebrar. La caponera se encuentra sin salida e intenta soltarse de Lorenzo. La siguiente ronda la ha ganado nuevamente Sebastián y ahora se puede apreciar el nervio en el rostro de Pinzón. Lorenzo saca la navaja y deja a la caponera sentada en el sofá pero ella se encuentra bastante mal. Dionisio ha notado que su esposa ha tardado en regresar así que decide levantarse para ver qué ha sucedido. Sin embargo debe volver a su asiento ya que falta la última partida y es definitiva para ver quién será el ganador. La caponera se encuentra agonizando mientras que Dionisio juega su última ronda. La caponera muere después de unos minutos de agonía y Pinzón pierde la última partida. Por ende pierde la hacienda. Pinzón se pone de pie de inmediato y Sebastián quiere acordar cuándo será la entrega. Sin embargo Dionisio Pinzón no hace caso a sus palabras y sigue su camino. Al llegar al lugar donde se encuentra su esposa se lleva la sorpresa de que ella está muerta. Dionisio se pone a llorar y grita fuertemente. Evidentemente las personas que se encuentran en el lugar llegan al escuchar su llanto de lamento y se dan cuenta de lo sucedido. Rápidamente Secundino sale del lugar para cumplir con las órdenes de Dionisio. Poco después llega Sebastián y su hermano y Dionisio lo acusa de la muerte de la caponera. Los hombres de inmediato dicen que no han sido capaces de realizar tal atrocidad. Enseguida entra Lorenzo y le pide a los hombres que se retiren ya que han cumplido con la parte del trato. Dionisio se sorprende ya que él tendría que estar muerto. Mientras se aferra a la caponera Lorenzo saca su arma para apuntarle a Dionisio ya que su propósito es matarlo a él también. Dionisio se da la vuelta y está resignado a morir. Pero Lorenzo habla demasiado y saca de su bolsillo la cadena y la banda de la pinzona diciendo que está muerta. Al decir esas palabras desata la ira de Dionisio quien con todas sus fuerzas se lanza sobre Lorenzo y lo aprieta muy fuerte en el cuello. Luego de unos minutos acaba con la vida de Lorenzo. Dionisio no puede aguantar tanto sufrimiento y luego de haber matado a Lorenzo toma la pistola y se da un disparo en la cabeza. La pinzona ya se encuentra en el lugar y escucha el disparo así que corre a la casa pero al entrar se encuentra con la escena de que su madre, su padre y Lorenzo se encuentran muertos. Secundino entra unos minutos después y al ver lo que está sucediendo de inmediato saca a la pinzona del lugar. Uno de los empleados se queda adentro y cierra la puerta para que nadie más pueda entrar. Con los días se ha realizado el entierro de la caponera y pinzón. Mientras que la pinzona se encuentra arrodillada delante de la lápida de sus padres y deja un ramo de flores para ambos. Al terminar ese momento se levanta y le da un fuerte abrazo secundino. Con el paso del tiempo la pinzona se ha dedicado a cantar como su madre y recuerda a sus padres de la mejor manera en donde se divertían y bailaban y disfrutaban de cada momento de sus vidas. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.